Solo por tu amor Solo por tu amor Hasta el cielo llegaría Solo por tu amor Solo por tu amor Solo por tu amor Las estrellas se traerían Solo por tu amor En la soledad De mis pensamientos Me siento enloquecer Si no estás aquí En la oscuridad Veo tus ojos Cerca 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 De mi Solo por tu amor Solo por tu amor Por el cielo Por el cielo Va la luna Solo por tu amor Cerca 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 Quiero respirar tu aliento de rosas, sentir mi corazón, muy dentro de ti, quiero penetrar, tus pensamientos, y por siempre, estar junto a ti, solo por tu amor, solo por tu amor, hasta el cielo llegaría, solo por tu amor, las estrellas te traería, solo por tu amor, por el cielo a la luna, solo por tu amor.